Miren, la vida es una transición de emociones y de acciones, de vivencias. Anoche falleció una persona muy querida en nuestro país, más allá del mundo artístico, porque fue una artista que nunca se vio envuelta en polémicas estériles, controversias, ¿no? Y yo creo que lamentamos mucho el fallecimiento, la ida al cielo de Verónica Medina. Y nosotros queremos como programa y como entes cada uno de nosotros decir que realmente estamos muy apenados, pero queremos despedirla como ella hubiese querido y justamente con lo que ella nos dio siempre, que fue su alegría y su talento desbordado. Descanse el alma de Verónica Medina. Al decirte no te vayas, porque al marcharte tú, ya que se va mi luz, y mi corazón se tingla, y al hablar mi voz se quiebra, por favor ya no te vayas. Hablar de Verónica Medina, de Miriam Cruz, esas muchachas a las cuales Jackie Núñez del Risco bautizó con el nombre genérico de las chicas del CAN, es mucha historia. Estuvimos juntos en muchos mercados del mundo, viajando con las chicas del CAN. De Verónica se puede decir muchas cosas, pero hay unas anécdotas muy especiales alrededor de ella. En una época, viajando a Holanda con las chicas del CAN, Verónica se encontró un enamorado, y se casó en Holanda, y se quedó a vivir en Holanda. Y ese señor tuvo la osadía de formarle un grupo que se llamaba Huracán en Holanda. Le puso un estudio de grabaciones en su casa, pero Verónica quería venir a la República Dominicana. Y vino. Pero hay algo que quizás la gente no entiende, y que quizás la gente no sabe, y es que el artista, cuando muere, deja una impronta. Y en este caso Verónica lo dejó. Tanto es así, que tuvimos la oportunidad anoche, por gracia o por desgracia, de ser de los primeros que publicáramos en Internet esa situación. Dimos un avance, se le puede llamar así, y esa situación se transmitió a través del Internet. Y Pavel, que tiene mucha información al respecto, nos va a dar una panorámica del impacto que ha tenido esa desaparición de Verónica Medina. Venía aquí al estudio, cantaba aquí en el estudio. Está presente en el estudio. Pero hay algo más, Iván, y los amigos televidentes. El impacto que ha creado esa muerte ha sido de números extraordinarios en cuanto a la lectoría de la gente entrando al Internet. Por ejemplo, tú tienes números de anoche. Sí. Hubieron dos tendencias, una Verónica y otra chica del campo. Bueno, en diferentes idiomas se estuvieron publicando desde, bueno, ustedes saben el español, inglés, italiano y portugués. Generó 6.5 millones de usuarios impactados y más de 10 millones de impresiones. Es decir, que ha sido tendencia de hace más de 8 horas y sigue manteniéndose entre las tendencias en las redes sociales. Y lo interesante es que no fue únicamente en Twitter, sino estuvo en Facebook, en Instagram, Google Plus. Es decir, que todas las redes estuvieron en conjunto haciendo una tendencia. Lamentablemente murió Verónica Medina. Sería bueno, brevemente, que Amucaba asumiera el control de algunos gremios y que muchos artistas se motiven a crear una especie de cooperativa porque yo estuve muy de cerca con ella. Y más adelante quizá voy a decir algunos datos que mucha gente ignora. Una más de las artistas que mueren en condiciones deplorables, Julio. Así es. Es precaria. Es la palabra.